Con ese traje que rica te ve, yo te había visto a ti por la TV Aunque sea una vez, baby concédeme este deseo This is the remix Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo de frente y sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Me llenas de tentaciones Contigo me voy pa' tu lunes de vacaciones Pa' lloverte en bikini Me quites los esquinis Cuando me lo imagino, qué rico se siente el feeling Debe estar cansada en lo mucho que corre por mi mente Baby, desde que yo te vi Te quería pa' mí Te lo iba a decir Y no me atrevía Ahora te tengo aquí Tan cerca de mí Y mírame aquí hablando con la sombra mía Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo de frente y sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Yo quiero ser tu Ana Lonely Bebecita no quiero dejarte Lonely Bailemos despacito como Fonsi Si tú supieras lo que haría por ti Tú eres perfecta Bonita como una modelo de TV Tú eres perfecta Sin ti soy como Beyoncé sin JC Tú eres perfecta Tú tienes todo lo que me hace feliz Tú eres perfecta Más inatural, tú naciste pa' mí Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo de frente y sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Un show, dos show, trecho Un poco de sal, limón y tequila Mándote mi nota, baby, vacila Tú saliendo el sol y no se acaban las pelas Y aquí salimos rola Andamos con la nota, aprendí en high Yo nunca había visto un murio de tu side Y ya quiero darte rap, bye, bye Quiero que sepas que me gustas, girl Después de aquí dime qué vamos a hacer Yo te quiero comer, tú estás otro nivel Tú estás perfecta, mujer Quiero que sepas lo que siento con esta canción Y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta Porque tú eres perfecta, 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 baby Quiero decirte lo de frente y sin explicación Que el amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Para mi corazón Luis Fonse, báilalo, báilalo, báilalo Lanza Tú eres perfecta Para mi corazón La carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así, nada más, me enamoro Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Una como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago, Dios mío que me perdones Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Poco a poco me fui perdiendo Poco a poco lo fui entendiendo Que tus ojos dijeron tanto Y como un tonto Dime Poco a poco me fui encontrando Y en tus brazos enloqueciendo Cuanto tiempo estuve buscando por el mundo a mi mujer Poco a poco me enamoré Poco a poco me enamoré